Las manos comunican, el corazón nos une. Hola, ¿cómo estás? Comunicación, inclusión, TIC. Personas sordas, personas creativas, personas innovadoras, personas con sentidos TIC. En el Día Internacional de las Personas Sordas, desde el Ministerio TIC, reafirmamos nuestro compromiso por hacer de Colombia un país más inclusivo. Porque la tecnología une a todos los colombianos.